Buenas noches queridos amigos. Una vez más tengo el honor y privilegio de poder interpretar una composición del maestro Mario Orozco. Se trata de una cumbia, una cumbia dedicada a su madre. En esta pieza el maestro incorpora la imitación del huiro, efecto que se da por primera vez en la guitarra. Luz María Luz María Luz María Luz María Luz María Luz María ¡Gracias! 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 ¡Gracias!